¿Qué dice la querida Bandurria? ¿Todo bien? Me imagino que en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, debe estar lleno de analistas que hablan horas y horas y horas de lo que pasó ayer, de lo que va a pasar, de lo que está sucediendo en el mercado. Todos los economistas ahora son fenómenos y te baten la justa. Yo, insisto, vengo a decir lo que, desde mi visión, dejó la elección de ayer, las PASO de ayer, porque son unas PASO que dan una muestra de lo que está sucediendo pero que no definen absolutamente nada. ¿Ok? Eso es lo que yo pienso, no definen nada. Porque ya se sabía que Milley iba a ser candidato a presidente, ya se sabía que Massa iba a ser candidato a presidente, lo que sí estaba en duda era si Bullrich le ganaba a la reta o si la reta le ganaba a Bullrich. Bueno, se dirimió eso, que Patricia Bullrich le ganó a la reta y que la reta se llevó puestos a todos. Todos los que estaban jugando para la reta se clavaron con el combo loco del pelado que es el que perdió verdaderamente en esta elección. Porque es el jefe de gobierno de la capital y no pudo ni siquiera en su distrito. Patricia Bullrich le ganó en su distrito. El candidato de Patricia Bullrich, Jorge Macri, el candidato de Macri, le ganó a Lustó pura y exclusivamente porque Lustó estaba pegado a la boleta de el pelado de la reta. Si no, capaz Lustó también le ganaba a Jorge Macri. Santilli sacó casi 200.000 votos más que la reta en la provincia de Buenos Aires y perdió por 20.000 votos contra Grindetti, que a su vez Grindetti sacó menos votos que Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que todos los que estaban cerca de la reta cagaron fuego. La reta es, para mí, el gran perdedor, insisto, de la elección. Ya voy a hablar del fenómeno Millet. Ya voy a hablar y voy a decir qué es lo que pienso al respecto. Porque muchos se deben haber metido en este video para saber qué es lo que pienso. También voy a hablar del fenómeno del streaming que llegó para quedarse, que ya todos estamos anoticiados de lo que está generando, pero que ayer, en una elección, donde todo el mundo estaba mirando los medios de comunicación alternativos y tradicionales, el streaming metió un bombazo y clavó números espectaculares y que dan una clara muestra de que la tele se va empezando a reducir para un público determinado. Pero que lo que se viene y lo que ya llegó es el streaming. Pero paso a paso. Vuelvo al análisis de cada uno de los políticos y de los partidos. A ver, ¿ganó Millet en su partido? ¿Ganó más en su partido? ¿Y ganó Patricia Bullrich en su partido? Cosas que podían llegar a suceder. Ahora vamos a los números. Creo que ni el propio Millet ni la Libertad Avanza pensaban que iban a sacar 30 puntos. Sí, es cierto que uno y a veces también muchos de los que hablan de política pensaban que Millet iba a sacar 22, 21, que iba a salir tercero o que iba a pelear el segundo puesto con Massa o con el candidato que ganara o la candidata que ganara en este caso de Cambiemos. pero después a mí me parece que se está generando una locura detrás de todo esto que pasó que no es tan cierta con la realidad porque en octubre no significa ni que va a ganar Millet ni que va a ganar Bullrich ni que va a ganar Massa todavía no está definido hay muy poca diferencia hay muy poca diferencia lo que pasa que impacta que gane el candidato de la no política porque Millet es la no política porque es un tipo que tiene un partido nuevo porque es un tipo al cual en general no no lo banca nadie cuando digo nadie no me refiero a a que no tiene gente que le ponga plata sino a que es un partido nuevo justamente sin ir más allá vamos a lo práctico es un partido nuevo que se defiende con los votos de la gente no se defiende con una gran estructura porque la verdad es esa se defiende con los votos de creo yo en la mayoría de pibes que están rotos las pelotas de la política porque la política los defraudó porque por algo tenemos el país que tenemos un país colapsado económicamente y con un nivel de descreimiento total hace rato que yo lo vengo diciendo porque me pasa a mí y porque lo percibo que la desilusión nos nos copó la parada que ya no hay convicción en muchos por votar a este yo lo voto lo voto y lo voto seguro no no se ha perdido eso tanto el kirchnerismo como el macrismo tanto Macri como Cristina han perdido caudal de votos en su momento cuando estaba el kirchnerismo gobernando hablo del periodo 2015 2019 se había generado un fenómeno importante que era el fenómeno de Macri había mucha gente que le creía a Macri como cuando estuvo Macri también y por lo anterior había mucha gente que le creía a Cristina que creía que el modelo de Cristina era el modelo a seguir y que creía a tal punto de estar fanatizada con Cristina o fanatizado con Macri sucedía y lo digo como tipo que comparte las políticas de el kirchnerismo en el periodo de Néstor Cristina 2003 2015 lo digo desde ese lugar no lo digo desde afuera sin embargo este gobierno que tiene a Alberto Fernández y a Cristina y a Massa como líderes es un gobierno paupérrimo paupérrimo y no deja de ser un gobierno kirchnerista pero lo que apunto con esto es que en su momento había dos líderes que acaparaban buena parte de la atención y de la esperanza de la gente Macri y Cristina el que fue a votar a Scioli en general en el 2015 lo fue a votar porque era el candidato del kirchnerismo y es más muchos fueron a votar a Scioli tapándose la nariz y el que votó a Macri en el 2015 lo votó convencido de que era el cambio de que había que terminar con el kirchnerismo etcétera etcétera eso se apagó o no hay grandes defensores cuando digo no hay no me refiero a que no existen digo no hay es que no se generan fenómenos populares de masas a favor de Bullrich a favor de masa si a favor de Millet los pibes confían en Millet confían en el discurso de voy a terminar con todo aún aún cuando el propio Millet sabe que es impracticable sabe que es impracticable porque yo creo que dentro de de ese personaje que a veces monta Millet hay una estrategia hay una estrategia Millet cuando dice yo voy a eliminar el ministerio de la mujer y el INADI yo voy a eh dolarizar yo voy a sabe que después eso no lo va a poder llevar a cabo porque hay un montón de situaciones que se tienen que dar y porque la gente que no lo votó y porque los gremios y porque la misma política no le va a permitir que haga lo que el dice que va a hacer ojo que pasa con un montón en campaña los políticos en campaña se sientan y prometen cosas que saben que no van a poder cumplir pero que para su electorado garpan lo mismo Millet a Millet le garpa sentarse y decir yo voy a vender órgano no sé o sea hasta el punto la transgresión de decir eso y evidentemente hay gente que la transgresión a ese nivel le gusta hay gente que cree que dolarizando la economía va a ganar más plata o va a tener más poder adquisitivo que teniendo una moneda propia y hay gente que lo cree es más yo creo que hay un montón de gente que votó Millet que no sabe bien qué es lo que va a hacer Millet y no es que los estoy subestimando es que realmente cuánta gente sabe qué es lo que va a hacer el que vota lo digo en términos propios si de lo que dicen a lo que hacen hay un trecho larguísimo Millet no va a poder cumplir todo lo que prometió y como prometió cosas muy sustanciosas va a estar complicado para poder sostenerlas durante todos estos días los 45 días que faltan para la elección porque ahora le van a tirar a Millet ahora Millet es el que más votos sacó ahora le van a dar a Millet ahora se viene la etapa donde van a empezar a pasar los dichos de Millet todo el tiempo porque ¿a quién le conviene que gane Millet? lo pregunto a los empresarios a los dueños de los medios al círculo rojo ¿le conviene que gane Millet? no lo sé pero le van a tirar porque hasta ahora parecía que Millet era el tercero en cuestión y aparte porque hasta ahora también se dirimían entre Bullrich y la reta el pro que maneja buena parte de los medios tenía su propia interna ahora el aparato mediático va a ir contra Millet porque Millet podría ganarle a Patricia Bullrich que es la candidata de Macri y ya sabemos perfectamente cómo operan los medios de comunicación y los medios de comunicación van a jugar su partido y la política también va a jugar su partido porque a la política en general no le conviene que gane un tipo como Millet porque si bien no va a poder cumplir con todo lo que dijo algo va a intentar o va a ensayar y en el medio algunos van a perder porque algunas cosas de las que dice Millet no están mal algunas cosas de las que dice Millet no están mal hay un montón de gente que usa el Estado para ganar guita lo sabemos hay un montón de gente que está en el Estado y no labura como tiene que laburar y como nadie manda ahí y como están hace muchos años hacen lo que se les canta en las pelotas eso lo sabemos después hay un montón de cosas que Millet dice que va a ser que no las puede hacer cortar con los planes cortar el Estado completamente no es imposible gente imposible pero hay un 30% de la sociedad que vota que lo votó Millet digo que vota porque hay veces que se subestimaban a los pibitos yo realmente pensé que Millet iba a sacar 22 puntos no 30% pero era una percepción yo en las encuestas no creo y las encuestas le han pifiado las encuestas le han pifiado ninguna encuesta daba como ganadora mi ley ¿por qué? porque Millet no paga encuestas o paga mucho menos encuestas que los demás y las encuestas dicen en general los que la pagan ¿qué dicen las encuestas? tendrían que venir facturadas las encuestas esta la pagó Larreta iba a dar a Larreta mejor que en otra que pagó Massa iba a dar peor que en otra que pagó Bullrich es así gente no hay mucha vuelta que darle no hay mucha vuelta que darle pero de cara al futuro inmediato 45 días 22 de octubre hay 3 puntos de diferencia entre Massa y Millet 3 puntos ¿qué va a pasar ahora? y hay menos de 2 puntos entre Patricia Bullrich y Millet y hay un punto entre Massa y Patricia Bullrich gente volvemos al al domingo al sábado puede pasar muy bien cosa volvemos a la previa a la elección puede pasar cualquier cosa claramente puede ganar cualquiera hay que ver ahora qué sucede con los votos de Larreta van a dividirse porque esto no es se van a cuando hablamos de los votos de Larreta se transfieren a no es tan así gente no hay que tomarlo como si fuese que se agarran así con el mouse carpeta si los porcentajes pasan de uno al otro no hay que ver para dónde van los votos de los que ahora no están los votos de Schiaretti a dónde van a ir los votos de Schiaretti a dónde van a ir los votos de la izquierda porque muchos en las PASO votan a la izquierda para que la izquierda esté pero después qué van a hacer si el fenómeno Milley acecha capaz que ahí van para Massa igualmente hoy Massa quedó en el medio pero muchas veces dentro del discurso de la izquierda durante años Massa era Estados Unidos Massa era los mercados o sea que hay que ver si un tipo de izquierda dice voy a votar a Massa porque nosotros o algunos de nosotros hoy lo vemos a Massa como un tipo más centrado y peronista hay algunos que lo ven como un tipo del mercado a Massa el Quinerita va a votar a Massa el que votó ahora voy va a votar a Massa en general y yo creo que sí sí yo creo que sí ahora bien qué va a pasar con los otros y no lo sé no sé qué va a pasar es más no sé si algunos que votaron a Milley ahora capaz no van a votar a Patricia Bullrich porque querían que Milley dé el golpe ahora en las PASO pero para las definitivas no lo votan y viceversa capaz que había algunos que votaron a Patricia Bullrich porque no querían que ganara el pelado Larreta pero ahora lo van a votar a Milley y guarda que también existe el fenómeno de voto al ganador voto al al que está en todo lado al que existe el fenómeno de voto al que ganó atentos a eso puede pasar cualquier cosa gente puede pasar cualquier cosa obviamente que como Milley no estaba dentro de los posibles ganadores hoy por hoy el que banca Milley está con la cosa al aire y está contento y está y está como debe estar porque si vos votaste a Milley y defendés a Milley y Milley sacó 30 puntos ¿sabés cómo vas a señalar a los que vos pensás que son Kinerita Macrita la casta por supuesto por supuesto ahora bien son paso paso marcan lo que puede llegar a pasar dentro de 45 días sí pero no son definitivas no son definitivas hay algo que la política tradicional no puede controlar y es cierto ¿qué es lo que no puede controlar? lo que hace la gente pueden controlar con el aparato con esto con lo otro con la caja del estado la caja del estado en el caso de Masa la caja del estado en el caso de La Reta ahora podrán desde los medios de comunicación controlar algo de la opinión pública los cercanos a Burrich Macri pero después lo que hace la gente común la gente que ya no mira la tele la gente que a la gente que le chupa un huevo los mercados y los no mercados y no lo pueden controlar y este aquí que ganó mi ley en este aspaso en cuanto a los votos que sacó porque hay que tener cuidado fíjense que yo también digo ganó ganó ¿qué significa? que sacó más votos en un aspaso pero no es ganó porque su partido ya estaba ya iba a presentarse como candidato pero sacó muchos votos sacó muchos votos sigue siendo una elección muy renida dos o tres puntos de diferencia dos o tres puntos de diferencia dos puntos respecto a Burrich tres puntos respecto a Maza creo yo porque yo no me voy a hacer el boludo que un candidato como mi ley es un candidato peligroso por lo que dice muy peligroso peligroso porque dice cosas que atrasan en un punto y peligroso porque aún ganando no va a hacer lo que dice que va a hacer y quiero ver cuánto dura un candidato que prometió cosas que después no puede hacer y más si esas cosas son sustanciosas y son de cambios radicales que se ven rápidamente los cambios radicales el primer día mi ley va a tener que terminar con el ministerio de la mujer con el INADI el primer día y qué va a pasar con la gente que sale a la calle que protesta ante cambios tan abruptos qué va a pasar con los movimientos sociales se van a quedar en la casa va a poder gobernar así mi ley porque no es que prometió y tampoco le podemos pedir a la gente si un tipo dice voy a terminar con derechos adquiridos que se quede en la casa esperando a ver cómo termina ah no pero es el voto popular a salvo hay que respetarlo sí también hay que respetar a los que no votan a mi ley y a los que sienten que el mensaje de mi ley es un mensaje peligroso el país después empieza a mover insisto para mí es muy peligroso que gane un tipo como mi ley muy peligroso peligrosísimo como también sería muy peligroso que gane Patricia Bullrich es lo que pienso gente pero por algo todo se corrió a la derecha es lo que está pasando y también hay una realidad hoy Massa es el ministro de economía de un país que es un desastre entonces yo también tengo dudas yo también entiendo aquel que no vota a Massa yo también lo entiendo ahora yo miro a Patricia Bullrich y le digo no puede gobernar esta señora no puede gobernar el país no puede no puede no puede no está preparada pero bueno Massa está preparado la verdad que a las pruebas me remito tampoco para este país que estamos transitando ahora no entonces entonces uno termina cayendo también y la derecha y bueno evidentemente si la derecha es lo peor del mundo y lo que está ahora es un desastre ¿qué hacemos? preguntarán algunos o algunos dirán pará ¿esta es la solución? si esta es la solución la solución es el problema ¿por qué no pensar en otro? y también están en todo su derecho de pensarlo pero yo la veo a Patricia Bullrich yo no puedo creer que pueda ser presidente de la nación discúlpenme los que la votaron yo lo veo a mi ley y digo no puede ser presidente de la nación discúlpenme los que lo votaron pero evidentemente la realidad es tan desastrosa que cualquiera aplica ah y antes de terminar quiero felicitar a Tomás Rebor por la transmisión que hizo ayer un millón de vistas picos de 90.000 hay mucha gente que se hartó de los medios tradicionales que quiere escuchar otra cosa que quiere ver otro tipo de contenido escuchar nuevos mensajes o gente que habla distinto por lo menos distinto no operada incluso gente que te dice yo quiero que gane tal pero que critica a ese tal tremendo lo que pasó ayer con el streaming TN en un momento lo pongo a través de YouTube porque iba haciendo zapping zapping youtubero tenía 250.000 personas creo impresionante el fenómeno del streaming es un fenómeno que llegó para quedarse y que evidentemente evidentemente llevará a los medios de comunicación tradicionales a replantearse qué es lo que tienen que hacer el gran ganador de ayer a nivel medio fue el streaming sin duda fue el streaming y me pone muy contento justamente porque estoy haciendo streaming y también porque creo que Reborde es un tipo que pelea de abajo que se autosustenta que tiene nobleza en el discurso y que además critica a lo que dice que va a votar y eso está bueno está bueno criticar también a lo que vos vas a votar este gobierno es y fue un desastre entonces aún si vamos a votar a este gobierno tenemos que ser críticos porque nos gana el miedo a lo externo pero sabemos que somos un desastre el miedo a lo externo sigue prevaleciendo Bullrich Millet sigue prevaleciendo pero también hay que replantearse lo que está sucediendo con este gobierno hay que replanteárselo todo el tiempo por eso respeto a Tomás Reborde y me pone contento insisto como le fue y es una victoria del streaming y me pone feliz también la gente ya no come tanto pescado podrido chau los quiero mucho